La verdad que es algo muy lindo para General Pico, una oportunidad de esta para exponer no solamente el canto, sino también los artesanos, en la plaza que está todo muy lindo, la verdad que, y la noche acompaña. Están haciendo bastante bien las cosas y bueno, le dan la oportunidad a la gente para que puedan tener espectáculos hacia el aire libre. La verdad que es positivo, el público de Pico, la gente de Pico nos ha acompañado, es una oferta que hacemos todos los años para darle a la gente del centro y a los vecinos la posibilidad de tener un espectáculo gratuito y hoy cerrando en un lugar diferente que no es el centro, pero que es en la plaza, también tratando de utilizar todos los espacios públicos que tenemos y que la gente disfrute del verde y de estar sentado un rato tranquilo en familia, y escuchando un buen espectáculo. Utilizamos el recurso de todo lo que fueran artistas pampeanos, no solo de Pico, sino de distintos lugares de la provincia y bueno, creo que nos merecíamos cerrar con un espectáculo de nivel nacional hoy, pero que también involucra gente de Pico, porque tiene músicos de Pico, está relacionado con la ciudad y bueno, la idea era cerrar con ellos y darles un marco lindo y diferente a la gente. ¿Disfrutando de la última edición de Pico al aire libre? Sí, la verdad que sí, sí, una noche hermosa, vinimos todas las noches, todas las noches vinimos. Lástima que no hay silla para sentarse, que uno tiene que estar parado, ¿eh? Viste, si no está espectacular todo. Continuar, ¿viste? Porque acá nunca hay nada en el invierno, lindo, a la tarde, a la tardecita, en invierno. Hermosísimo, aparte hay muy buen espacio, me parece que es importante, ¿viste? Recién llegamos y no somos de General Pico, pero... ¿De dónde son? Somos de Alta Italia, de Alta Italia. Teníamos la duda, no sabíamos si venir o no, por el tema de que anoche creo que se suspendió, pero bueno, está buenísimo, hermoso, para disfrutar en familia. Soy un muchacho de barrio, que agradece a la vida todo lo que le dio. Tengo millones de amigos y los llevo a todos en mi corazón. La verdad que es re lindo, porque tener algo así en la ciudad es muy lindo, aprovechando las noches y más la de hoy, que nos dejó pensar que anoche tuvimos tormenta, bueno, tocó una noche espectacular. Está bueno, nosotros fuimos el sábado también al centro, que hicieron ahí en la 17, y bueno, está bueno, nos gusta. Aire libre, o sea, es gratis para la gente que no puede por ahí, está bueno, la verdad que sí, me gusta. Cuando suena el joven y el corazón se me alegra, que lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra, debajo de la enramada, bailando una sacadera. Aire libre, aire libre.